Bueno, ahí vimos, tenemos un triángulo rectángulo, A, B, C, que es un ángulo alfa, vimos que el seno del ángulo era el cateto opuesto, que sería C, partido de la hipotenusa, que es A, el coseno de alfa, el cateto contiguo, B, partido de la hipotenusa, que es A, y la tangente de alfa es el cateto opuesto, C, partido del cateto contiguo, B. Bueno, voy a demostrar, voy a demostrar que la tangente de un ángulo es el seno partido del coseno. Os lo podría decir, os lo podréis creer, pero no mole. Voy a empezar poniendo seno de alfa partido del coseno de alfa. El seno de alfa es C, partido de, y el coseno de alfa es B, partido de A. Si escribo esto de esta manera, podéis hacer la división fácilmente, sería C por A, arriba, y A por B, abajo. A se simplifica con A, y queda C partido B, que es precisamente la expresión de la tangente, ¿vale? Así que, la tangente de un ángulo es el seno partido del coseno, ¿vale? Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Entonces, esto es lo mismo que esto. ¿Qué? Ajá, ¿qué es? Entonces, ¿para qué hacer? Es lo mismo que lo hace en la otra forma. Bueno, eso lo vamos a usar ahora para sacar el ejercicio de Comatiche. Lo vamos a usar de esta fórmula y otra fórmula más, que es que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Esta es otra fórmula que vamos a usar. Ahora, vamos a demostrarlo. El seno al cuadrado sería C cuadrado partido A cuadrado más el coseno al cuadrado sería B cuadrado partido A cuadrado. O sea, sería C cuadrado más B cuadrado, ¿vale? Pero por Pitágoras, la ecotenusa, que es A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, que es justo lo que tengo arriba. Así que puedo sustituir eso por A cuadrado y me queda A cuadrado partido A cuadrado, que es justo. Entonces, lo que acabo de hacer es demostrar estas dos fórmulas, que son las que vamos a usar para hacer el ejercicio. ¿Vale? Esas dos fórmulas las tenía que usar. By heart, de memoria. ¿Vale?